Con Dimitrín Cateodorov entramos en las cuatro últimas participantes de esta final de Mazas y también de este torneo internacional Ciudad de Alicante en su última fase. Inmediatamente después actuará el equipo español, el conjunto español campeón del mundo y luego se realizarán las entregas de premios tanto de estas dos finales como de la clasificación general. ¡Gracias! 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 Dimitrín Cateodorov a 9.50. Es un ejercicio también que hay que reconocerle lo bien adaptada que está la música al ejercicio. ¿Es muy difícil, Carmen, adaptar una música a un ejercicio? Hombre, también depende mucho de los elementos que tengas, pero no sé, si vas buscando los elementos con los puntos de la música, pues quizá no es difícil. No sé, porque nunca me he puesto a montar un ejercicio, he ayudado siempre a Emilia con mis ejercicios, pero yo sola nunca he montado uno. ¿Y vosotros qué es lo que hacéis? ¿Ponéis los ejercicios y Emilia pone la música o los elementos? Nosotros buscamos los elementos, Emilia nos ayuda también, y luego pues entre las dos buscamos músicas. Las músicas nos tienen que gustar a nosotras para poder estar viviéndola, pero vamos, Emilia muchas veces es la que la busca y nos la enseña. Si nos gusta bien y si no, pues nada, se buscan más. Y luego pues se adaptan los elementos con lo que es la música.